Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a esta segunda parte de Banjo-Kazooie o Banjo-Kazooie. En la parte pasada, pues básicamente empezamos el juego y conseguimos la primera pieza de rompecabezas para abrir este nivel. Así que, pues vamos a ver qué nos dicen. Tenemos que venir por aquí y pararnos aquí en este panel. A ver, para entrar en el mundo del cuadro, debes rellenar los huecos con piezas de puzzle. Tenemos la primera pieza, gafotas. Genial, para rellenar los huecos pulsad A. Si no queréis usar ninguna, pulsad B para cancelar. Bueno, vamos a abrir el primer mundo. Eso es. El cuadro está completo y la puerta a la montaña de Mumbo se ha abierto. Eso ha sido muy sencillo. Las otras serán más difíciles. He de decirlo. Bueno, pues me encanta la ruisa de la bruja. Bueno, pues vamos a empezar con este primer nivel. La montaña de Mumbo. Ok, vamos a ver qué dice. Hay tres nuevos movimientos para aprender en este mundo. Encuentra mis toperas y te los explicaré. Bueno, aquí encontramos este objeto raro. Dice, yo se fiche de Mumbo para usar en la choza de Mumbo. Yuppie, me ha salvado. Gruntilda ha capturado a cinco de nosotros. Los Jinjos en cada mundo. Libéranos a todos para conseguir un Jiggy. Y estas son las notas de... ¿De música? Hay cien en cada nivel. Es como el Mario 64. Consigue cien por un nivel. Bueno, el Mario 64 es diferente, pero... Más o menos me voy a entender, ¿no? Tienes que conseguir cien. Y creo que de las piecitas de rompecabezas son diez. Más o menos, sí, son diez. Ok. Este es el árbol de conga. Yo golpear... Oso con naranjas. Oye, sí. A ver, vamos a... Pararnos aquí para... Para que caigan las naranjas. Ay. Esperen. Maldición. Oh, rayos, rayos. Oh, rayos. ¡Niam, ñam! Naranjas están buenas. Oye, sí. Mira nuestra primera Jiggy de nivel. A ver, dice... Debes buscar a diez de nosotras en cada mundo. Te ayudaremos a progresar en la guarida de la bruja. Muy bien. Ok, dice... Cuando estés listo para salir de este mundo, vuelve a la zona de inicio y ponte encima del panel de salida. Ok, suena fácil. Vamos con este changuito. Sí, básicamente le tenemos que dar la naranja que estaba en el árbol. Oh. A Chimpy gustar naranja de conga. Chimpy ayudará a oso gordo y a pájaro. Muy bien. Bueno, ahí, ahí, ahí. Mira, aquí está la segunda. Vamos a continuar. Ya, perfecto. Ok, vamos. Estos huevitos azules son objetos. Somos huevos. Kazui puede aprender a usarnos como munición. Ok, vamos a ver qué más para acá. Otra ficha de esas. Y este. Este es un panel que lo tenemos que apretar cuando aprendamos una nueva habilidad. Ahorita no la tenemos, pero en este nivel se aprende. Bueno, aquí hay una de tres. Tu peras. Dice. Es hora de que el pajarraco aprenda el antiguo arte del huevazo. Te escucho aliento de escrabajo. Mantén pulsado Z y luego pulsa el botón C arriba para disparar un huevo por su boca. Eh, parece molar. ¿Algo más? Claro. Pulsa el botón C para abajo para disparar un huevo por detrás. Ah, suena doloroso. Ojalá no hubiera preguntado. Si héroe de mosquito puede llevar 100 huevos en la mochila. Ah, también puedes usar el joystick para apuntar mientras estás agachado. Huevo. Huevo nudo. Eh. Ok. Y aprendimos a usar los huevos. Sí, tenemos baja energía. Este wey nos cura a veces. Cuando se le da la gana. Y lo que tenemos que hacer es dispararle a este tipo. Ah. Muy bien. Oso no poder golpear a Conga. Te estoy pegando, amigo. Ah, maldición. Oye. Eso no es justo. Ay, maldición. No. Eso no es justo. Ah, vaya. Hasta que te dejas. Muy bien. Y ya lo matamos. Ya lo vencimos. Y pues. Nos dan una G. Una pieza de rompecabezas. Ok. Pues sí, este nivel es fácil. Mayoritariamente. Ah, perdón. Mayoritariamente los primeros niveles. Si tengo un juego. Siempre son sencillos. Y pues en este no hay mucho que hacer. Solo. Ok. A ver. Un poco resbaladizo, eh. Encuéntrame. Y te enseñaré cómo subir. Por cuestas pronunciadas. Muy bien. Yo siempre tengo más o menos. Yo nunca tengo un orden de hacer los niveles. Así que solo los hago ya. Pero yo siempre hago eso. Primero voy para allá. Donde está el chango ese. Y luego vengo para acá. Encuentro a este tipo. Y el trote de talón permitirá a Kazooie subir por cuestas pronunciadas con facilidad. Parece útil. ¿Cómo lo hace? Mantén pulsado Z y luego pulsas C izquierda para... Ah, bueno. Sigue pulsando Z mientras te mueves con Kazooie. Bla, bla, bla. Y te carga. Ok. No recuerdo qué me hayan hecho dentro. Y pues básicamente sueles hacer eso y... Ya podemos andar por aquí. Ok. ¿Y aquí qué es lo que hacía? Ah. Primero conseguía yo todas las... Estas. Las fichitas. Las calaveritas plateadas. Y luego... Y luego... Mmm... Me venía para acá. Por maldición. Una... Una hormiga. Uy. Imagínate ver una hormiga de ese tamaño. A mí me daría mucho miedo. Eh, feo. No se admiten osos en la torre de... De Ticker. Y ya. Bueno. Es venir por esta... Por esa fichita porque la... ¿La qué? Ah, se me fue la onda. Porque no podemos subir más. Es muy resbaloso y pues... Ni Kazooie así puede subir. Así que... Esta es la tercera, creo. Y aprendemos el último movimiento. A esto le llamo el rompe pico. Salta y... Salta y mientras estás en el aire pulsa Z para que Kazooie golpee fuertemente el suelo. Oh, no me gusta cómo suena eso, Banjo. Acostúmbrate a Nidatora. Lo necesitarás a menudo. Vaya, Banjo. Ya no te pueden ser más movimientos en este mundo. Perfecto. Bueno, ahora ya que aprendimos ese... Yo les recomiendo que se vayan... Vengan para acá. A donde estaba el... El gorila. El conga. Y... Vamos al panel ese que les dije que necesitamos una habilidad para... 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 Ah, se me va, se me va. Para apretarlo. Ok. Ahorita les enseño el movimiento. Es para acá. Muy bien, muy bien. Y básicamente es... ¡Ay, Z! Muy bien. Ese es en la guarida de Gruntilda. Nos dan un allí. Pero la... Se consigue saliendo del nivel. Así que... Eso lo haremos después. Ok. Ya hicimos esto. Ahora que sigue... Ok. Lo que yo hago aquí es... Conseguir eso que ya hicimos. Las fichitas. Y ahora... Aplastar estas cosas. Estas chocitas pequeñas. Ok. Notas. Ok. En este que había... Huevos. Acá. Un monstruo. Un Jinjo. Ok. Ah, agárrala. Y nuestra última fichita. Son cinco para la primera transformación. Bueno. Tenemos otra Jiggy. Ok. Esperen. Voy a cortar un poco. Ya estoy de vuelta. No me tarde nada. Básicamente eso lo era el video. Ok. Esta es la siguiente. Esto es una vida. Busca más. Soy una vida extra. Y otra Jiggy. Bueno. Vamos a... Ah, maldición. Me gusta como golpea. Soy una sabrosa miel energética. Ok. Vamos a conseguir estas cosas. Aquí hay Jiggy. Pero ahorita yo les... Yo me gusta acabar ese nivel rápido. Así que vamos a ver. Nosotros... Juju Totem de Mumbo. Alimentanos con... Piedras azules. Ok. Nomás son los huevos. Se los metemos en la boca. Y se van... Eh... No sé. Desapareciendo. Y antes de que hagan este último... Brinque ni agarren ese... Ese objeto. Porque lo ya no lo van a poder agarrar. Bueno. Al menos creo que... Ay. Se me fue la capa. Al menos creo que no en este nivel. Lo vuelven a empezar y vuelve a salir. Y tenemos otra Jiggy. Ok. Ahora vamos para acá adentro. Y nos encontramos a nuestro buen amigo... Mumbo. Del que tanto habíamos hablado. Yo ser Mumbo. Mejor chamán del juego. Yo poder ayudar a Banjo y a mugriento pájaro. Cuidado con lo que dices. Friki Huesudo. Bruja esconder fichas mágicas de Mumbo. Encontrar fichas y Mumbo ayudar. Muy bien. Ya las tenemos. Tienen muchas fichas. Subir a la calavera. Ok. Aquí... Vamos a ver que hay acá arriba. Muy bien. Solo hay huevos al parecer. Y básicamente presionamos B. Este vato nos transforma. Y nos transforma en una... En un bicho. Magia de Mumbo. Poder devolverte a la normalidad gratis. Vuelvan ustedes cuando estén listos. Ok. Terminete a ser pequeña. Pero no estar mal para... Primer... Primer conjuro. Mumbo necesita práctica. Muy bien. Da igual si necesitas práctica o no. Y pues ya básicamente es agarrar todo lo demás. Dejé esto aquí para... Para no tragarnos la animación de... De Banjo y Kazoo y con la Jin. Ok. Aquí está el otro Jinjo. Y ahora será más fácil andar por acá. Agarramos esta otra. Vaya, son muchas. Son muchas. Ya tenemos siete. Ok. Tap, tarap, ta. Este juego me gusta mucho por su música. Es muy entretenida y pegajosa. O rítmica. Y pues me gusta. Ay. Ok. No, ya tenemos cincuenta. Bueno, este... Hablando de esto, de las... De las notas. Son... Como ya habían dicho, son cien por nivel. Son como tu puntuación, más o menos. Digamos. Son cien por nivel. Tú te metes una vez y consigues treinta. Esa es tu puntuación. Son puntuación máxima de cien. Digo, la máxima son cien. Si consigues la cien, pues ya tendrías la puntuación máxima en el nivel. No es de que vayas a tener más y más cada vez que entres. Sino, esa ya es la máxima. O sea, no cuenta cada vez que te metes. Bueno. Ok. Me había quedado aquí. Es decir, que esta cosa nos persigue ese toro. Y pues ya esto es lo último. Ah, no. Falta todavía la... La torre de las termitas. Ok. Bueno. Es de venirse por aquí. Y conseguir estas. Yo normalmente hago esto porque andar con Kazooie así me molesta. Es muy incómodo tener que presionar Z cada rato. Y aquí solo es de caminar y ya. Porque la transformación no implica presionar ningún botón. Solo es andar por tu cuenta. Ok, vamos a... Me faltan 20. Aquí hay una allí. Ah, sí, esa está. Muy bien. Por un momento creí que me iba a caer o no sé. Ah, me atoré. Y el último Jinjo. Me gusta como gritan. Gracioso. Muy bien. Nomás queda una última allí. A ver, ¿cuántas? Me faltan 6 notas. Ok. Oh, maldición. Eh. ¿Dónde has conseguido esos pantalones? Los quiero. Compra los tuyos. Egoísta. Muy bien. Ok. Dame esa mochila tan guay. O si no. O si no, qué desgraciado. Ok. Pues aquí básicamente... Esto es lo que decía. Si se quieren subir por aquí y estando normal como Banjo y Kassu no van a poder... Ah, maldición. Porque se resbalan y pues la termita no... Eh, déjame agarrar eso. Ah, fierro. Oh, no. Me va a matar. Eso no... Listo. Ya agarramos la 100. Ya nada más nos falta una pieza de rompecabezas. Ya agarramos las dos... Eh... Los dos objetos que nos suben la vida. ¿Cómo se llaman? Ah, no lo sé. Honeycomb's creo. No recuerdo. Es que no, no sé. A mí no se me da el inglés. Por eso no lo jugué en inglés. Digo, es que en español. Digo, porque es mi lengua. Así que... Bueno, lo voy a entender mejor que en inglés. Bueno, esto aquí está una vida. Y por último... Nuestra última pieza de rompecabezas. Nuestra última Gigi. Perfecto. Se ve genial, miren. Oye, ¿cómo voy para allá? Eh... No, porque me voy a molir. Bueno, y pues aquí ya no pasa nada si se avientan. Es una termita. Son invencibles. Una pregunta. ¿Se agarré las...? Oh, no me acuerdo. Ah, sí, sí los agarré. ¿O no? Ok, vamos a ver los totales. Ah, sí se agarré los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me hago bolas yo solo. Y vamos a subirnos a largo. Me han rezo estos duendes o monstruos garros. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que habían sacado una Gigi en la guarida? Este, les recomiendo que no se sal... Que no se... De transformen de la termita. Ah... Ok, esto es lo que les decía de las notas. Pero es su... Sí, ahí dice. Su máxima puntuación del nivel. Sí. Bueno, aquí les digo que es mejor que se vengan como termita porque... Oh, rayos. No puedo subir. Porque estos dos güeyes no pueden subir así. Y se... Se... Se resbalan. Y ahora para destransformarse no es necesario que se vuelvan a meter al nivel. Solo vénganse para acá. Animal volver. Me gustan los diálogos de este juego. Magia desaparecida. Ok, aquí ya vuelven a la normalidad. Y todo normal, como siempre. Y... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah... Ok. Aquí ya nomás usan el trote de talón para subir. Porque antes no podíamos. Y llegamos con... Yo iba a decir Mumbo. Con Borrels. Es una puerta nota sellada por Grunty. Ok, son los... Son como... Este... Las piezas de... Digo, las notas musicales son como... Para abrir las puertas estas que nos dicen. Pues ir, aquí nos piden 50. Nosotros ya tenemos 100 del nivel pasado. Que son la puntuación. Entonces ya las... Las abrimos con esas 100. Cuando abres la puerta de un mundo. Los malos se escapan. Para armar... Barullo. Mmm... Este es algo bajo de energía. Deja que te cure. Muy bien. Oye, si nos curaste bien. Yaja, yaja. Y aquí... Seguimos con la siguiente... Ruta. Por así decirlo. Esa puerta era fácil de abrir. Por desgracia será la... Última para ti. Rimas vergas dijo el Grunty. Ok. Vámonos por acá. Y... Nos encontramos... Un caldero mágico. Has activado una caldera mágica. Encuentra dos del mismo color para... Crear un atajo. Un atajo, sí. Muy bien, muy bien. Esas se encuentran dispersadas por toda la guarida. Así que... Pues hay que buscar bien. Para... No andar... Escalando... Pasando los mismos pasillos siempre. Y... Bueno, pues... Aquí que es... Por aquí ya podemos ir. Bueno, este es el segundo nivel. Así que lo voy a abrir en el siguiente capítulo. En el siguiente episodio. En el siguiente parte. Lo que sea. Y... Pues... Yo los veo en el siguiente. No sé. Es un poco nervioso. Si no es... Aún me agarro muy bien la confianza de estos primeros niveles. De estos primeros videos. Bueno. Muchas gracias por ver mi video. Este... Espero que les haya gustado. Ya saben. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Califiquen el video. Lo que sea. Eh... Yo los veré en la próxima. Adiós. Cuídense. Chao.